... Estoy borracho, muy borracho y como es de esperarse me acordé. Me imaginé correteando y me invadieron unas ganas locas de escribir sobre vos. Tomar un fibrón para que seas obesito, una pluma te puede lastimar y escribir sobre vos. Escribiría verbos de andar sobre tus pies, me encampillaría con alguna palabra rara, por ejemplo inefable, y la escribiría sobre la superficie montañosa de tu muñeca. Escribiría cosas como caleidoscopio, luz fractal alrededor de tus ojos. Le haría un rostro de monstruo a tus rodillas, me jugaría varios tantos pies en la pancita, te haría algún dibujo secreto y expresionista en la pubis. No te escribiría los hombros para no mancharme los labios, te marcaría la espalda con alguno de los nombres de Dios, con la esperanza que se conviertan en mis condenados a ir. Escribiría torpemente alrededor de tus pechos, para que el contraste grotesco realce hasta el hartazgo de la inacabable suavidad de tus tetas. Quiero escribir sobre vos en un cachito de papel que arranqué de una revista. Tengo un lápiz de punta mocha, demasiados miedos, y la inobjetable certeza que no me voy a morir al escribirte. Aunque lo quisiera. ¡Bravo! ¡Bravo!